David Benavides se decidió a buscar las peleas de campeonato en las 175 libras. Mi amigo me dijo que no saliera contigo. David Benavides ya habría tomado la decisión de subir a las 175 libras para buscar allí las peleas de campeonato mundial que se le están negando en el peso super mediano. No hay en la escena mundial otro peleador que manteniendo sin victo en su carrera profesional haya perdido ya en dos ocasiones el estatus de campeón mundial. Así de enredada es la carta de presentación de David Benavides, quien fue dos veces despojado el título mundial de peso super mediano del CMB, una por dopaje positivo y otra por no cumplir con el peso en la balanza. Desde que vio escapar por segunda vez el cinturón, previo a la pelea en que terminó imponiéndose a Romer Angulo, quien se retiró en el décimo asalto, el Bandera Roja ha concretado otras tres peleas, que resolvió sin mayores complicaciones noqueando a Ronald Ellis, Quirone Davis y David Lemieux. Pero el hecho de que en ese mismo tiempo Saúl El Canelo Álvarez se haya instalado en las 168 libras conquistando la división al punto de haber recolectado los cuatro títulos mundiales principales ha dejado a Benavides sin opción de volver a pelear por un cinturón, pues todos son del mexicano y éste no quiere exponerlos ante un compatriota. Después de mucha evaluación, el Bandera Roja parece haber decidido entonces dar el paso hacia las 175 libras para ir en busca de los títulos mundiales que en dicha división se reparten entre Dimitri Vivol y Arthur Beterbiev. Si se nos presenta la pelea de Arthur Beterbiev, definitivamente la aceptaremos. Estamos abiertos a probar las aguas en 175 libras. También me encantaría una pelea con Dimitri Vivol. Han peleado antes. Gilberto Ramírez es otra pelea que queremos. Estamos listos. Si nadie quiere pelear en 168, tendremos que movernos y rebotar hacia arriba y hacia abajo. Estamos listos para probar nuestras habilidades y darles a los fanáticos las peleas que quieren, expresó su padre y entrenador Benavides Sr. Y en relación a los problemas que está teniendo para conseguir peleas en la 168, agregó, la gente no quiere pelear con él. Los charlos no quieren pelear con él. Caleb Plent no quiere pelear con él. David Morrell no quiere pelear con él. Demetrius Andrade no quiere pelear con él. Al final del día, no podemos obligar a estos muchachos a pelear contra David. Debes ser malo en tus genes. Dije que ya no abro mi corazón a nadie. Pero, ¿por qué todavía me dejas entrar en ti? No tú pero cualquiera.